¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estereotipos, Luis Ernesto García González, González García. Como tú quieras, yo no tengo ningún problema, cambia mi nombre, lo que sea, funciona. Luis Ernesto García, perdóname, ¿cómo estás? Bien, benditos de Dios, aquí iniciando una emisión más de Estereotipos, un programa diferente, porque hoy aparentemente vamos a ser, bueno, yo no, pero sé que la gente se va a reír, cosa que me va a dar mucho gusto. Me da gusto, hoy voy a saludar en especial a Ligia, que ya nos está viendo, no por otra cosa, sino porque en los últimos programas ha habido tantos comentarios tan rápido, tan rápido, tan rápido, que no la he podido saludar como Dios manda, entonces quiero saludarla. Y también saludar a Checo Algarbán, a Carolina Chico, que ya también están con nosotros, bienvenidos. Ayer fue cumpleaños, ayer fue cumpleaños de Caro Chico, felicidades, Caro. Y ayer también fue cumpleaños y le mando una felicitación a Heidi, que cumplió ayer años, entonces también a felicitar a Heidi Espinosa, que fue su cumpleaños, Gerardo también ya nos está viendo, cosa que me da gusto. ¿Quién más por ahí? Bernardo nos está viendo. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos. Voy a poner nuestras redes por si alguien quiere seguir a Chochos, por si alguien me quiere seguir a mí. Este, ah, voy a mandar también, antes. No seas celoso, no seas celoso, también saludos para ti, Alberto Balvin. Antes de continuar, quiero, quiero mandarle un abrazo a mi amigo César Villaseñor, que lo operaron hoy y que sé que nos está viendo y ya me dijeron que salió bien de la operación, que se quedó muchísimo gusto, entonces también. Que te recuperes pronto, César, que todo salga bien, todo va a estar bien. Déjame seguir saludando a Natalia Napoli. Y fue una, fue una operación complicada, porque es esta operación de origen veracruzano. ¿No? ¿En serio se sometió a esa? Sí, que es de origen, o sea, es de Veracruz y ya es como le dicen a los veracruzanos, ¿no? Sí, a los de la capital, ¿no? Sí, a los jarochos, jarochos. Entonces, como es una, la operación, entonces en femenino es la jarocha, es una operación. Sí, sí, así dijo un día, ya, ya, pero salió bien, salió bien. Entonces, de momento, como legalmente sigue siendo César, pues un saludo a César, de verdad, con todo cariño. Que te mejores pronto. Bueno, que te, que te, que te recuperes, ¿no? Que te mejores, porque a lo mejor ya estás mejorado. Este, no, no se está viendo Walda Simbrón. Hola, Walda, ¿cómo estás? Ya estás mejorado, ni que fuera el hombre biónico, güey. Es que, es que, güey, es que quise decir que te recuperes pronto. Natalia Napoli, Natalia Napoli, o sea, nos están viendo, nos están viendo de todos, Walda Simbrón, tendrá que ver con la serie esta que está saliendo en Disney, la de Walda Vision. No creo, ese es Walda Vision. Oye, concierto, el día de hoy, saludcita, ¿eh? Ah, sí, yo, mira, mi taza tiene doble truco. Por un lado, estereotipos, y por atrás, quien hoy nos está dando de tomar, Ricolto Café, tú también la tienes. Sí. A todos los que nos están viendo, lo hemos estado posteando en nuestras redes, este, llame ya, no, en serio, vean a la gente de Ricolto, métanse a su página de Ricolto a pedir café, está muy re bueno. Ya al rato nos van a platicar de ellos. Pero, Chuchos, ¿tienes algo que platicarle a la gente? O sea, que al malpriso darle, Gerber. Exacto, ok. Bueno, en los últimos, en las últimas semanas, en las transmisiones de estereotipos, nos han pedido que subamos este programa a los podcasts de Spotify. Entonces, nos dimos a la tarea en el equipo de estereotipos a empezar a hacer ya, a partir de este programa, a ver, cuando empezamos con Félix, los habíamos hecho, pero luego se dejaron, se dejaron de subir, no me interrumpan, no me pongan nervioso, tío. Se dejaron de subir a la plataforma de Spotify, pero a partir del programa, de este programa con Jesús Guzmán, que nos va a estar acompañando en unos minutos más, van a poder no solamente ver, sino también escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar en Spotify, el podcast de estereotipos. Ahora bien, si se meten, hola Vladi, ¿cómo estás? Estoy saludando más. Si se meten a Vladi, ¿cómo estás? Eso no lo entendí, ¿cómo que si se meten a Vladi? Si se meten a Spotify, si se meten a Spotify, también nos pueden ahí seguir, pueden ahí seguir el podcast para que cada vez que subamos uno nuevo, ustedes puedan ver la notificación y puedan escuchar el contenido de calidad que siempre tenemos para ustedes, querido público conocido. Sí, es importante. De todas maneras, cuando se esté publicando, obviamente también en nuestra página de Facebook, va a aparecer el aviso de que ya estamos en esto, o sea, que ya se dio de alta el episodio, el capítulo de la semana. Pero bueno, ya cuando vayan haciendo ejercicio y vayan corriendo y haciendo esas cosas que hace la gente sana, puedan escuchar estereotipos. Si les gustó mucho el programa, pero van en el coche, pues lo pueden escuchar en Spotify. Si, por ejemplo, quieren ponerse románticos con su pareja y necesitan algo que los anime y los pongan en Google, pueden poner estereotipos en Spotify. Si quieren cocinar y que la comida les quede rica, qué mejor que hacerlo mientras cocinan escuchando a estereotipos en Spotify. Si, por ejemplo, quieren trabajar y estar concentrados en lo que trabajan, mientras aparte se entretienen, pueden hacerlo escuchando estereotipos en Spotify. O sea, en pocas palabras, por si les ha quedado a duda, estereotipos ahora en Spotify. Gilda Valadez, ¿cómo estás? Que se escapó de su clase, se escapó para vernos. ¿Cómo estás, Gilda? Dale, se fue de pinta. Y también está, no puedo pronunciar tu nombre, Demianenko. ¿Sí estoy bien? No sé, porque a mí no me aparece. Demianenko Monjarrás. ¿Cómo estás? Mucho gusto, bienvenido a estereotipos. ¿Monjarrás era algo de los mucharrás? Por ahí hay una como mezcla. No creo. Lo que sí es importante es que ahora, chochos, les digas, por favor, a la gente, ¿cuál es tu Twitter? Porque para la gente que nos está escuchando en Spotify, porque ahora también vamos a estar en Spotify, ya estamos prácticamente en Spotify, no pueden ver el súper y necesitan saber cuál es el Twitter donde te pueden contactar. Ok, me pueden ver en Instagram o en Twitter como arroba Loporti, la última I es y latina. Bueno, la única I es y latina. No, no, la es y. Ah, dije y latina. Es que lo dije precisamente, es y, quise decir. ¿Qué le está pasando hoy, caray? Bueno, y el tuyo, Luis Ernesto, ¿cuál es? El mío es arroba lectío, la última O es O. Ok. Para que no haya confusiones. Una cosa importante, cuando nos sigan en Twitter o en Facebook, pues denle retweet, denle like, no sean gachos, regálenos, déjenme limosnear al seguidor, por favor. Este, pero bueno. Hola, Luis. Luis es muy enojado porque dice que antes era, ¿cómo se dice? No sé qué de contenido general. ¿Cómo se dice que en Facebook te aparece como generador de contenido? ¿Y ahora cómo aparecemos? No, no, ella, ella. Ah, ella. Ya nada más aparece Liza. Ah, porque a lo mejor no. Nosotros. No, fan destacado, ha de haber estado como fan, porque a lo mejor no participa en las encuestas, no participa en los comentarios de la semana y además es algo que nosotros no decidimos, lo decide Facebook con su maravilloso y excelente algoritmo. Claro. Este, mira, ya te dijeron buenos días, Chuchos, Heidi. Es que yo creo que Heidi me dio medio dormida. Yo creo que una cosa que es importante, mi querido Chuchos, es hace pocos días, el 14 de febrero fue cumpleaños del pollito Boomer. Sí. Entonces, y le cantaste las mañanitas, entonces yo creo que antes de pasar al tema que nos ocupa el día de hoy, le debes de cantar las mañanitas a Heidi. Heidi, happy birthday to you. Que lo cumplas muy feliz, que seas, que estés muy contenta y muy consentida por todas las personas. ¿Y las mañanitas? Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Se acabó, muchas gracias. No queremos perder tiempo porque tenemos un gran, gran invitado que gracias a Mike Haddad, tengo que decirlo, querido amigo, hermano de la vida, nos hizo favor de contactarnos con Chucho, con Chucho Guzmán. Y sin más preámbulos, vamos a presentar a Jesús Guzmán, el comediante, youtuber y multifacético imitador. Vámonos. Ahí está ya con nosotros Jesús. ¿Cómo estamos? Bien, bien Jesús, gracias por estar con nosotros en Estereotipos. Gracias. Nosotros muy contentos de tenerte en este, tu humilde programa de Estereotipos. Aparte, estás en Nueva York, ¿verdad? Se ve. Sí, 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 me salí tantito para que no hubiera tanto ruido. Me dije a la gente que se subiera a las banquetas tantito y que estuvieran callados. Entonces, va a salir bien, yo creo. Lo estás haciendo muy bien, no se ve nadie atrás. Por la pandemia. Es todo un despliegue de seguridad, mi gente, seguridad personal, etc. Muy bien hecho. Oye, Jesús, antes que nada, como te decíamos, muchas gracias por estar con nosotros. Ya le dijimos a la gente que eres comediante, que eres youtuber. También sabemos que tienes por ahí un curso de cómo, de ser stand-up, de hacer el stand-up. La gente cree que es fácil pararse a decir cosas enfrente de un público, pero tiene bastante historia el ser stand-up. Pero, ¿cómo te inicias tú en el tema de la comedia? Cuéntanos. Bueno, de la comedia es un tema. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque la comedia es desde que yo estaba muy chico y la verdad es que me gustaba mucho ver televisión, cine. Mis papás me inculcaron mucho, sobre todo mi mamá, esa parte del humor, de los comediantes, del cine, del teatro. Y me llamó siempre mucho la atención. Ahora, el stand-up, pues entré en contacto con el stand-up desde por ahí de los 80, escuchando a Eddie Murphy, a Robin Williams, a varios, a este Richard Pryor, etc. Y hay cosas que creo que, y eso se los digo en el curso, las traes o no las traes, ¿no? Naces con eso o no. Lo puedes desarrollar y puedes aprender y pues hay técnica, etc. Pero hay cosas que las traes. Entonces, yo me acuerdo que mis hermanas me decían, cuando yo me enojaba en la casa y hacía coraje por algo y empezaba a quejarme de las cosas, era muy irónico. Entonces, ellas siempre se reían. Y mis papás me decían, es que dices cosas muy chistosas. Entonces, cuando yo veía el stand-up, dije, creo que esto es algo que yo podría hacer porque es un poco eso. Es como quejarte de, y dar tu visión y tu opinión del mundo alrededor, pero con tu propio estilo y sentido del humor. Entonces, se me facilitaba un poco y sí fui muy fan de ese género hasta que me aventé un día ya, mucho tiempo después, porque estaba hablando de los 80, pero ya en los 2000, que fue cuando el stand-up empezó en México a trabajarse como tal y a llamarse stand-up, pues fui a un bar, a un concurso que había que hacía cinco minutos. Y yo era la primera vez que me paraba en un escenario a hablar y yo me acuerdo que estaban presentándome, yo estaba al lado del escenario y en lo que mencionaban mi nombre, yo estaba con una cerveza recargado en la pared porque no me sostenían las piernas del nervio y del miedo que tenía. Pero era como, ya estás oyendo tu nombre y decía, ya no hay para atrás. Entonces salí y empecé a tener risas afortunadamente y eso es muy enviciante, es como esa adrenalina que tienes cuando no te quieres subir a un juego y te están insistiendo tus cuates, súbete, súbete, súbete. Y ya que te subes y lo sufres y gritas, te bajas y dices, me quiero volver a subir. Fue exactamente lo mismo que viví con el stand-up. La primera vez que me subí al escenario y me bajé, pero hubo risas y hubo aplausos y me fue bien. También sales de ahí y dices, ¿cuándo es la próxima fecha? ¿Cuándo me vuelvo a subir? O sea, ya lo quieres volver a hacer. Y ahí empecé y empecé a extender mi rutina y bueno, después ya desde los cinco minutos ya daba yo shows de hora y media, ¿no? Pero que ya lo reduje a una hora, pero sí llegué a dar casi dos horas en el escenario. ¡Guau! Oye, te voy a decir una cosa. Yo estaba viendo el otro día como recapitulando porque siempre que tenemos un invitado como que nos empapamos un poco del material que tienen. Ya estaba viendo tu material, el material que tienes en Netflix, que a mí me gusta mucho, la verdad. Pero yo creo que es bastante difícil el estar, o sea, ¿cómo le haces para estar hilando ideas una tras otra? O sea, ¿cómo en tu mente funciona el primero voy a hablar de la escuela y luego voy a hablar de mis papás? O sea, ¿cómo le haces para agarrar ese hilo? Vas agarrando una historia que tiene... Ya me fui de Nueva York. Sí, eso veo, eso veo. Ya me corrieron. Es que estoy ahora en un lugar estos donde te checan el COVID. Pero este... No, vas haciendo una historia que te haga un poco de lógica, aunque ojo, ¿eh? Es un mito eso de que en el stand-up toda tu rutina tiene que ir perfectamente hilada. Si así está, está muy padre y funciona muy bien, pero no es una ley. Lo que yo he tratado de hacer es eso, es ir contando una historia. Y como este era mi... Este que está en Netflix es un show, es un especial que habla un poquito de mi historia, ¿no? Mi niñez con mis papás, los juguetes, la escuela, que yo fui al cumbres con los legionarios de Cristo, ¿no? Este... Igual que tú, Chochos. Lo siento. Y el tío también. Pero yo lo niego. Públicamente yo lo niego. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué padre les tocó? No. Bueno, Chochos era de los más abusados, ¿eh? Y no porque sacara 10. Mira, a mí me tocó, te voy a decir, porque no sé, no me alcanzan los dedos de la mano. ¿No? ¿Sí? Ah, sí. Bueno, bueno que tienes dedos todavía, pero... Chochos, Chochos en realidad todos los recuerda por apodos, pero al que más cariño le tienes es al que le decían más notas. ¿El padre manotas? El padre manotas, sí. Sí, sí, no, bueno. Lo que pasa es que tenía sus penitencias ese padre, eran un poco severas, pero... No, lo que pasa es que vas tratando de contar una historia y de hilarla, y ya, y creo que poquito a poco tu rutina te va llevando de una cosa a la otra, y el chiste es de qué cosas quieres hablar, y entonces las vas construyendo por temas, y ya después nada más los vas a... Todo es una rutina, todo es una rutina que tú escribes y te memorizas, y la haces, no crean que nadie está improvisando en el escenario, eso que, ese mito de que aquí te subes a improvisar, no es verdad, no existe. Les voy a tirar, a lo mejor, les voy a reventar su burbuja, pero en el stand-up nadie está improvisando. Improvisas de repente porque algo surgió con el público y algo pasó, pero la rutina es la rutina. O sea, el chiste y la gracia del stand-up es que parezca que estás improvisando. Oye, te voy a decir una cosa, que hay un dato que a mí también me gusta. Salud, salud. Este, tú no te metes nunca con la gente. O sea, cuando estás en una rutina, no tienes esa costumbre, ¿verdad? No, es una de mis reglas. Son estilos. Yo ahora que doy cursos, le digo a mis alumnos que la verdad yo no recomiendo meterte con el público. Depende en qué tipo de shows estés, porque, por ejemplo, si es tu show, en mi caso, que yo estuve en el Fat Crow los sábados y la gente, pues ya entro en la dinámica de, ya compró un boleto, ya se subió a su coche, ya fue a verte, ya llevó a la novia o a lo que quieras. No lo vas a agredir y te vas a poner a insultarlo. Al contrario, en mi caso, yo estoy agradecido que me vayan a ver, ¿no? Pero suceden casos de comediantes que creen que se están luciendo y que están quedando muy bien, haciendo pedazos al cuate que pagó su cover por venirlo a ver. Yo no soy amigo de eso. Respeto los estilos de cada quien. Sin embargo, creo que hay formas. Yo me meto con la gente cuando ya es, ya no hay de otra. Cuando es alguien que ya te quiere fregar el show, entonces sí ya, ahí sí es donde tienes que fulminar, porque si no, no va a haber manera y el show no va, el show no va a funcionar. Aparte, la gente pagó y quiere ver un show de comedia y te quiere ver a ti, ¿no? El cuate que está haciéndose el chistoso desde la mesa, ¿no? Pero, pero yo, yo tengo, me acuerdo una vez viendo un show precisamente de Polo Polo, que había cuatro cuates en una mesa, este, que parece que pagaron como para demostrar que ellos pueden ser más chistosos que Polo Polo, ¿no? O sea, y sí hubo un momento en que incluso Polo Polo lo digo, digamos, al resto de los que estábamos en el, en ese entonces era en el cuevón, como de, perdón, pero se la buscaron y sí los hizo pedazos, pero pues también es que, ahora sí que le buscaron las cosquillas a King Kong, ¿no? Lo que pasa es que tienes que estar, digo, Polo Polo era una época y ese cuate hizo, pues marcó una época, ¿no? Y mucha gente, eso iba a ver y les gustaba mucho, entonces, pero eso de que el cuate con el que se está metiendo el comediante está muerto de risa y jajaja, es pura pantalla, el cuate lo está sufriendo horrible y ya se quiere ir de ahí. A nadie le gusta que el comediante se lo agarre de puerquito, lo que pasa es que sí hay momentos donde tienes que intervenir porque no hay otra y el show se acaba. Yo lo que hago es que también tenemos que estar conscientes de que la gente está tomando y están disfrutando muchas veces tu show, lo que pasa es que están comentando el chiste y mira, ya viste como lo que dice que tu mamá, o sea, entonces, o jajaja, ¿te acuerdas? Y hay gente que con eso ya va y se fulmina el cuate del público y el cuate ni siquiera estaba, estaba, esa era su forma de disfrutar el show, pero hay cuates que lo que dices, es como el comediante frustrado que nunca me ha atrevido a subirme a un escenario, pero entonces desde acá, desde la trinchera de mi mesa con mis cuates, quiero demostrar que soy más chistoso que el comediante que está ahí arriba. Esos son contra los que te vas con todo, ¿no? Ahí sí. Oye, Jesús, tú ahorita, por ejemplo, mencionabas que dentro de tus referentes, cuando empiezas, empiezas con un Eddie Murphy, un Robbie Williams, un Richard Pryor, que creo que Richard Pryor es el referente de la comedia stand-up en la historia y empieza a evolucionar. Yo creo que en Estados Unidos ha sido el modelo de comedia que más ha perdurado, con grandes exponentes, podemos mencionar a un Seinfeld entre ellos. Pero México antes era más el cuentachistes y el sketch de VAR, ¿no? ¿Qué es lo que hace que surja el stand-up en México? Yo creo que una necesidad muy fuerte de precisamente de eso. En México nos estancamos en la comedia durante muchos años. Y esto, la verdad, lo voy a decir y no... Es que es la verdad. Televisa nos hizo un gran daño en ese sentido, porque empezó a darle a la gente lo que Televisa creía que la gente quería ver y a irse por el camino fácil. Entonces, tuvimos el mismo tipo de comedia siempre, cuando en televisión hay varios géneros de comedia. Hay comedia, hay sátira, hay farsa, hay comedia de observación, hay comedia de humor negro. Y en México nos mantuvimos muchos años en la farsa, nada más. Todo es... hasta la fecha. Tú ves la televisión, la comedia que se hace aquí en México, la mayoría es farsa. Todo está exagerado, sobreactuado. Y entonces, esa necesidad se empezó a llevar a cabo en los bares, en la ciudad, y empezó a hacerse como, a ver, vamos a defenderlo y vamos a hacerlo como realmente lo hacen allá. Porque, sí, en México era el cuentachistes, que es otro estilo y es muy bueno y lo respeto también. Por lo pueblo hacía una combinación de los dos. Por lo pueblo te contaba un chiste, pero le metí a estando, entonces te lo alargaba y te lo alargaba y te lo alargaba. Y ya cuando llegabas, al final ya valía gorro, ya te habías reído todo el trayecto, pero eso es lo que hacía. Y sí, creo que surge de esa necesidad de tener algo distinto, de hacer otra comedia y también de un grupo de gente que quería decir las cosas de otra manera. Y sí, se fue acabando esa otra comedia que duró muchos años. Y luego muchos comediantes que hacían ese humor de contar chistes, según esto empezaron a hacer stand-up y entonces seguían contando el chiste de Pepito, pero nada más que lo aplicaban a primera persona. Y entonces, en lugar del borrachito que entraba al bar, era mi compadre. Y entonces ya parecía que te estaban contando una anécdota, pero no, era el mismo chiste. Entonces, sí tiene su chiste, sentarte tú y escribir tu rutina de stand-up, ¿no? Claro. Oye, una pregunta. De todo lo que haces, o sea, porque tú haces diferentes cosas. O sea, haces comedia, haces stand-up, que a lo mejor tú, la gente puede pensar que es lo mismo, yo considero que no. Y, por ejemplo, imitar voces, imitaciones o así. ¿Qué es lo que más te gusta hacer de todo? O sea, ¿por qué tiene que haber algo que más te gusta, no? Sí. Hijo, es que un poco de las dos cosas. Disfruto mucho las imitaciones, porque eso es algo que se me dio desde niño, que veiendo la televisión me fijaba mucho, me llamaban mucho la atención las voces de los personajes, de las caricaturas, de las series. O sea, si ustedes se acuerdan, pues, si tú veías aquí Don Gato, los Monsters, y los veías en inglés después, no tenían nada que ver con cómo se hacía en México. ¡Alf! Sí, exacto. Sí. Y, pues, Don Gato. O sea, tú ves Don Gato en inglés. Nada que ver. Nada que ver. Todo existe, ¿no? O los pica piedra, o este... Y a mí me llamaba mucho la atención, y se me desarrolló mucho el oído para hacer esto. Entonces, yo nunca me puse como a fijarme cómo hablaba alguien para imitarlo. Siempre ha sido como de memoria. O sea, de repente te digo, oye, este... Pues, ¿qué tal Héctor Suárez, no? Que el otro día salió... Y cuando empiezo a darme cuenta, ya estoy hablando como él, pero no es intencional. Es... Yo creo que es una enfermedad que no han descubierto. ¡Te lo juro! Oiga, estoy aquí escribiendo, y de repente si yo ya fuera a gritar el güey de... ¡El gas! Yo solito así, inconscientemente empiezo... ¡El gas! O sea, entonces es una bronca, porque la gente cree que la estoy imitando, y es algo que no puedo evitar. Es como camaleónico. Entonces, te empiezo a decir que Héctor Suárez ayer se regañó al reportero, y entonces no sé en qué momento pasa él. Y entonces agarró y le dijo, oye, ¿qué falta de respeto? Porque además ustedes deberían empezar a respetar a los artistas. La verdad no se vale, da coraje. O sea, de verdad. Yo cuando me doy cuenta, digo, qué onda, ¿no? Entonces la gente... Siempre me doy cuenta ya nada más cuando empiezo a ver la cara de la gente que me está escuchando. Entonces es cuando yo digo, Jesús, gobiérnate, oye, estás más abajo, y ya. Oye, Jesús, ¿te has encontrado con alguna de las personas que imitas? Sí, claro. Y los has imitado en su cara y cómo es esa relación entre el imitado y el imitador? Es muy chistoso porque es muy poca la gente que acepta que lo imitas bien. Generalmente a la gente le encantan todas las demás imitaciones, pero cuando haces la de ellos es como, no te salí muy bien. Siempre, ¿no? Pero la peor fuerza fue con Héctor Suárez porque yo apenas lo acababa de conocer y yo siempre fui gran admirador de Héctor Suárez, especialmente cuando hizo Aquel que nos pasa en los 80. La primera versión de que nos pasa. El bueno. Genio, ¿no? Genio. Y entonces empecé a trabajar con su hijo, con Héctor Suárez Gómez, y acababa de conocer al señor y en una comida en su casa, Gómez de la nada, así de, imítalo, es que no sabes cómo te imita. Mira, ya ves, ya estoy hablando con el hermano. Este, imítalo, no sabes cómo te ves. Y hasta Héctor Suárez decía como, no, 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 está bien, no. Y yo también, no, 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 no. Y el otro insistía, 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 hasta que ya. Y aparte no era nada más Héctor Suárez, estaba Héctor Bonilla y no me acuerdo qué otro actor estaba ahí. Entonces yo era así de, puta. Seguro todos dijeron, este es cuincle estúpido y respetuoso, ¿no? Y pues nada, así les dijo, cierren los ojos y miren, escuchen. Bien, ya, tienes que hacerlo. Y esas veces, nunca he estado en un silencio tan grande como cuando acaba la mañanera, ¿no? O sea, de veras, sí fue así como, ¿qué pasó aquí? Horrible. Y generalmente eso pasa, como que el que te escucha cuando lo imitas dice que no le saliste. Oye, y mira, ahorita acabas de decir algo que era la siguiente pregunta que te tenía que hacer. Obviamente, lo decías, ¿no? Te subiste por primera vez a un escenario, la gente se empezó a reír, esa retroalimentación te empieza, te empieza a llenar y es lo que te motiva. Pero me imagino que alguna vez en todo el tiempo que has estado, hubo un día que no conectaste con el público, que el chiste no funcionó, que la... ¿Cómo se vive ese momento en el de que... Pues te sigues, o sea, es horrible porque aparte en el stand-up no todas las noches son iguales, porque no todos los públicos son iguales y todo ahí en ese momento, todo tiene que ver. Tu vibra, la de ellos, la del lugar, o sea, tienen que ver muchas cosas. Entonces, si una noche te aventaste un chiste que fue de carcajada y aplauso, la noche siguiente lo dices igual y es como... Ya. Y no volvamos. Tú te quedas así como portero esperando un penal, así esperando la risa que nunca llegó y no te queda otra más que... Y nos vamos al siguiente chiste. O sea, sigues, 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 ¿no? Pero sí, mucho tiene que ver tu vibra, tu... Los broncas se tienen que quedar abajo del escenario. No puedes subirte con los problemas de la chamba, de la casa, que si me agarré con mi esposa, que si pateé al perro. O sea, antes, cuando tú subes al escenario, te tienes que olvidar de todo porque es algo muy chistoso y es como mágico, pero de verdad pasa. Como tú estés, así va a estar el público. Entonces, si tú estás alterado, nervioso, con actitud de ya me quiero bajar y todo esto, el público lo siente y entonces ellos empiezan a estar igual que tú y empiezan, sí, que ya se baje. Sí, no está funcionando. O sea, es una vibra que se conecta y que se contagia. Es muy raro. Te iba a hacer una pregunta, pero la voy a dejar para después porque tenemos como una pequeña sección al final. Ok. Pero es que a mí se me hace que como cualquier artista o cualquier disciplina en la que te subes a un escenario y que no recibas un aplauso o que no recibas una risa siendo comediante ha de ser muy duro, ¿no? O sea, yo creo que a veces a lo mejor podrías decir, no, pues no sé para qué me estoy dedicando a esto, pero pues es seguirle, ¿no? Como tú bien dices, no, no, no tuve el punchline con este, pero voy al que sigue, ¿no? Y lo intentas otra vez. Buenísimo. Es este, lo tienes que disfrutar. Esa es la regla número uno del stand-up. Lo tienes que disfrutar. Tú no puedes estarlo haciendo si lo estás sufriendo. O sea, hay nervios, que es normal, pero tú no puedes estar día con día sufriendo lo que estás haciendo y que para ti sean suplicos o bien te lesen. No, la regla número uno del stand-up es, a ver, estamos en el negocio de la risa. Güey, qué divertido. O sea, lo tengo que vivir y disfrutar y esto me tiene que gustar mucho porque si no, no va a funcionar, ¿no? Oye, ¿y consumes tú? O sea, tú vas a shows de stand-up para ver cómo está evolucionando y eso. No, no, todavía no llegamos a esa parte. No, no, no te preocupes. No, todavía que sí. No, todavía no. Este, sí, lo que, sí, sí, no. Llega un momento en que dices, ya no voy a ver stand-up porque te empiezas a censurar, porque empiezas, ah, yo quería hablar de eso. Ah, yo tengo algún chiste muy parecido, entonces me van a decir que se lo copié. Ya sabes, te empiezas, entonces te empiezas a censurar. Entonces lo que hago es, hoy por hoy yo ya no veo a nadie. Y es muy triste porque, es como si un futbolista no se pudiera sentar a ver un partido, ¿no? Pero si haces eso, empiezas a cuartear tu propio show y empiezas a cuartear tu creatividad, cuando además es un gran error porque mucha gente piensa que si alguien habla de la experiencia de subirte a un avión y alguien más habla también de la experiencia de subirte a un avión, ¿creen que se están copiando o que está mal porque este ya habla? No. Aquí la idea es que haya muchos puntos de vista sobre un mismo tema. El chiste es cómo lo ataca este de otro. La cosa es que no cuentes exactamente el mismo chiste que el de acá, ¿no? Claro. Pero yo quiero ver cómo ves tú lo del avión y cómo ves tú lo del avión. A lo mejor tú hablas de los pasajeros que te tocan al lado y a lo mejor este chavo habla de que la sobrecarga no habla un carajo de inglés. Entonces, o sea, y a lo mejor te habla de la comida del avión y a lo mejor te habla de, no sé, o sea, entonces eso es lo que enriquece el estando, pero te censuras cuando ves que tus chistes de repente pueden empezarse a parecer a los de alguien. Que muchas veces los comediantes quedamos en lugares comunes porque pues hay cosas que vivimos todos. O sea, ¿tú sabes ahorita cuántos están hablando del coronavirus? El que no es que está fuera de lugar, además, ¿no? Exacto. Y va a llegar un momento en que la gente se va a hartar ya de hoy chistes del coronavirus, ¿no? Oye, me está preguntando Ana Mari González, ¿cuál es tu red social favorita? No sé por qué lo pregunto, pero... Fíjate que, bueno, yo creo que también tiene mucho que ver la edad, pero la mía sigue siendo Twitter, que yo sé que ya está obsoleta. Yo creí que iba a decir, yo sigo pasando papelitos. Sí, sí, sí. Víper. Exacto. Y a mí ICQ me fascina. Lo que pasa, mucha gente no entendió este, pero bueno. Y aunque le hiciéramos el... Espero que su público sea... Sí, no, no, no. La mayoría de nuestro público usó ICQ de manera intensiva. Exacto, sí. Sí, porque eso... Aunque sí pasábamos notitas después del recreo y todo, pero no. La verdad es que es Twitter porque es donde siento que te puedes expresar muy libremente y aparte son como ideas cortas y de repente puede llegar a ser muy chistoso tanto escribir como leer lo que otros están hablando de X tema, ¿no? Está padre Instagram y las imágenes y TikTok, la verdad, yo sí, yo no soy de bailecitos, no se me da... No, no, no. Siento que es como de a los que no tengan talento, vénganse para acá, ¿no? Entonces... Oye, pero espérame. Me está tocando ver en TikTok a comediantes, sobre todo gringos, que están subiendo fracciones de sus... ¿Cómo se llama este cuate negro que es muy simpático? No se dice negro, se dice tipo chocolate. Es negro. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Kevin Hart. Kevin Hart. Hoy me tocó ver justo unos fragmentos en TikTok y le di seguir... O sea, le di seguir para seguirme, para aventarme toda la rutina porque estaba buenísima. Oye, Jesús, y entiendo, por ejemplo, dices, oye, ¿sabes qué? No voy a ver, no veo porque tengo el miedo de repetirme, aunque debería de ver para ver por dónde se están moviendo. Sí. De lo que pasa en... Pero tampoco, tampoco los extranjeros, o sea, tampoco ves comedia argentina, colombiana, española, gringa, o esa sí la consumes. Sí, porque esos son a los que les copio los chistes y entonces ya los... Si tuvieras que recomendar, por ejemplo, extranjeros. Pues este... Hijo, es que hay de todo, hay muchos estilos, Kevin Hart me gusta mucho, había un cuate que pues lo cancelaron por agresiones y todo, que se llamaba Luis y K, que a mí me encantaba. Era buenazo. Buenazo. Sobre todo, ha sido como la fregada. Sí. Seinfeld me gustaba mucho porque es un cuate muy limpio, a Seinfeld lo fui a ver a Las Vegas, de verdad me impresionó cómo nos tuvo una hora ahogados de risa, casi llorando y todo, no dice una mala palabra, sus temas no son nada fuertes. Es muy cotidiano. Muy cotidiano, sí, muy, muy cotidiano. Hay un cuate que se llama Jim Brewer que estuvo en Shadow the Night Live, que estuvo en uno de los elencos que no funcionaron de Shadow the Night Live, pero este chavo es extraordinario como un storyteller y entonces en el escenario es muy bueno, es muy efectivo con su comedia y también es muy bueno imitando, también, así de eso. También. Exacto. No, o sea, también porque Robin Williams era muy bueno también. Pero este, no, este chavo hace unas imitaciones y la verdad es que somos de un estilo muy similar porque habla de cosas muy vivenciales y el estilo, cómo hace de sacar las cosas de contexto para hacer una imitación y poner al personaje y poner al personaje en un contexto en donde no pertenece lo hace maravillosamente bien. Oye, nos está preguntando por aquí un supercentennial que tenemos que no sabe ni siquiera, bueno, tuvo dudas de cómo escribir ICQ para que te des una idea, pero pregunta que si conoces a Daniel Sloss que es un escocés e incluso tiene un par de, un par de, este, cómo se llama, especiales en Netflix, yo ya lo vi a mí y me volvió loco porque es negro, negro, o sea, su humor es negro, 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 negro. Es ácido, ala, yugular y muchos de los escoceses y los ingleses, a mí me gusta mucho ese tipo de comedia, bueno, Ricky Gervais me encanta también por eso. Sí, el especial que tiene ahorita en Netflix, el de Humanity de Ricky Gervais es una, joya, joya, y sí, es ácido, este cuate, yo el Daniel Sloss lo conocí precisamente por este cuate, por pollito y me encantó porque a mí me gusta mucho el humor negro, o sea, y también el que hacen a veces los negros, pero el humor negro, negro, así de ese que, que hay gente que no sabe si reírse porque dice, oye, pero es que me estoy riendo del niño que tiene síndrome de Down que se cayó, pues, se rompió tres huesos y que ahora lo están pateando y ¿por qué me estoy riendo? y es de puta, porque está muy cagado, o sea. de tener sexo con menores y entonces decía que bueno, pero ¿qué pasa si llegas y te encuentras un niño muerto? y este, y entonces a lo mejor sí tendría, entonces todo el mundo empieza, pero ¿qué? pero está muerto, o sea, no es como que lo maté para cogerme, o sea, solito como que empieza a escalar el nivel de, 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 de negrura y de oscuridad del humor, pero es muy bueno y sabe hacerlo y sabe entrar y salir muy bien en el chiste, ¿no? Y mira, ahora lo que dices es ese del humor negro, yo creo que es el humor más difícil porque la gente, aparte ahorita se ofenden de cualquier cosa, ¿no? O sea, todos se ofenden de todo, pero este cuate, por ejemplo, Daniel 2, me llama la atención cómo empieza a hablar de su hermana que tenía una discapacidad y cómo cuenta todo lo que se murió y cuando la gente empieza a poner cara de, y dice, era mi hermana, o sea, me estoy viendo yo porque no te vas a rir tú que ni la conocías, ¿no? Sí, este, esta era de lo políticamente correcto nos ha afectado muchísimo la comedia porque la gente se está haciendo Jarakiri sola porque por un lado quieren señalar y llamar la atención porque, ah, yo ubiqué el error en fulano, yo señalé, yo acuso y ellos mismos están cortando la comedia que reciben porque entonces, ah, ok, órale, ¿quieres a partir de hoy un humor de Capulina? Órale, ¿no? Digo, no sé si nos esté viendo familiares de Capulina pero este, no lo sé, puede ser, pero la verdad es que es eso, entonces, por un lado, si no eres muy ácido y muy irreverente y muy subversivo como comediante te critican pero entonces si eres muy respetuoso y te vas por la línea de lo seguro y no sé qué, ay, qué ñoño, entonces, ¿qué quieren? ¿no? Entonces, la gente sola no sabe qué es lo que quiere, entonces, ese es el gran problema pero creo que lo mejor que puedes hacer en ese sentido cuando quieres como comediante hablar de cosas oscuras siempre ponte tú como el blanco del humor es, escúrtelo a ti y conozco gente que, por ejemplo, hay una comediante que desafortunadamente murió el año pasado pero esta es una chavita que se quedó ciega a los 20 años por una enfermedad que tuvo y se reía de eso y no sé qué tanta bronca hubo, depresión y todo y quedó ciega entonces ella se metió a estudiar estando precisamente para usarlo como catarsis para salir adelante porque yo siempre he sido de la opinión que cuando tú te ríes de un problema es que ya lo superaste cuando tú aprendes dicen que tragedia más tiempo igual humor ¿no? entonces cuando tú ya te ríes de algo es porque ya ya estás más allá entonces ella no saben o sea, era su rutina a mí me encantaba porque era una chavita que desde que entraba al escenario la venían guiando sabías que era ciega entonces la gente no se quería reír como dices porque sentían que era mala onda y ahí les decías no, espera, ríete wey porque para eso si no te ríes se va a traumar peor o sea, está aquí como comediante y aparte no veía quién se reía de ella exacto y aparte no veía lo que decía entonces no, pero se van a ir al infierno se van a ir al infierno no, la verdad sí, yo sé pero pero este yo creo que el humor tiene un poder curativo muy grande por eso dicen que es la mejor medicina y sí o sea, en estos tiempos creo una más cerrando con lo que decías creo que es un gran error lo que estamos haciendo porque estamos censurando y cancelando todo cuando no sabemos ni tenemos idea y más lo que estamos viviendo ahorita la necesidad que tenemos de reírnos ¿no? 100% excepto a los que tienen COVID que les cuesta mucho ¿no? porque están ¡ah! ¡ah! no, 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 no así de claro ese público no me interesa porque no oyes cuando se ríen porque es cuando y es un público muy efímero exacto sí, sí, sí es un público volátil ¿no? que sí hoy están mañana quién sabe no, no no hay continuidad totalmente síganse dando cuerda está perfecto Jesús ¿cómo cómo empiezas a preparar una rutina? o sea cuéntanos desde el principio como de cero la verdad es que no es como que yo me siento y digo ¿de qué voy a hablar? generalmente yo yo voy anotando todo lo que en el día a día me parece chistoso algo que pensé que dije o que alguien más hizo o dijo si es de alguien más les digo oye esto me parece chistoso y me gustaría usarlo en mi rutina me das permiso entonces pero generalmente estamos pensando y diciendo cosas que si no las anotas se te van y más a esta edad de nosotros ¿no? de repente ya en la noche dices según tú juras que te ibas a acordar del chiste y estás dos horas haciendo ¿qué iba a hacer? ¿qué iba a hacer? sí, no, no entonces este generalmente yo trato de que mi rutina sea lo más legítimo y hablo de cosas que quiero hablar de cosas que me llaman la atención que generalmente todo empieza con enojo todo es casi todo lo que hablo de mi rutina es porque en un principio me sacó el tapón o sea desde la vieja que bueno la señora perdón que está la señora vieja la señora adulta mayor la señora que estás en el banco y hay 20 tipos en fila y tiene que preguntar que si están formados ¿no? ya sabes no señora se nos perdió la boda ¿no? o sea ese tipo de cosas son las que trato de usar para darle la vuelta y encontrarle el humor eso es eso es como yo hago mis rutinas o experiencias que te van pasando por ejemplo este hace poco me pasó es algo que me pasa mucho con mi esposa y que bueno que no me está oyendo pero este se fijan que son casados ¿no? si si o no las mujeres nos subestiman mucho entonces totalmente estoy de acuerdo que somos unos imbéciles pero no tanto ¿no? entonces de repente te dicen cosas estás en la playa y le dices mi amor quieres comprarte una paleta le dices mi amor es que son 10 pesos si no traigo mi cartera traes y te da uno de 200 y te dice Ten que te dé cambio y tú no no se me hubiera ocurrido oye Ten gracias y de una vez te digo feliz día de la raza feliz cumpleaños y feliz navidad o sea esas cosas que te subestiman en la vida o sea le dices voy a reservar para el restaurante y te dice ah sí pídeme esa para dos ya nos contaste si somos dos mira yo iba a llegar y a juntar ocho mesas y a ver cómo nos acomodábamos o sea esas cosas que son el absurdo del día a día es donde yo agarro para empezar como a escribir y a desarrollarlo es que he vivido cosas es como la gente cuando dice es que me duele me duele mi cabeza y es de no mami que bueno no duele la mía bueno hay algunos a los que sí a lo mejor no pero hay algo que te dé hay algo que te dé pena o vergüenza o sea en esas rutinas que digas híjole si me pasé no debería de haberlo dicho ah sí sí pero es algo que no voy a poder contar pero sí sí una vez tuve precisamente en un caso de un le llamamos hecklers a los que te están molestando desde el público que te quieren fregar el show fue muy fuerte lo que le dije fue un buen comeback fue un gran comeback pero pero es algo de lo que no debes de hacer en el escenario perder los estribos entonces este no no lo puedo contar aquí porque nos están viendo pero después se los platico pero la verdad la verdad no en el stand up no a mí lo que me da vergüenza por ejemplo y es algo que no sé cómo acabo de lograr hacer si tienen oportunidad véanlo búsquenlo en youtube hace poco tiempo le hice una broma a los de shark tank me llamaron para hacerles una broma porque cerraban la quinta temporada y me dijeron queremos que vaya si el speech es un producto inexistente el bronceado el bronceador que además es un flotador el bronce flotti claro no sé cómo lo hice porque eso siempre lo he dicho yo no tengo el estómago para hacer ese tipo de bromas y mantenerlas durante un tiempo prolongado tipo facundo esta gente que sale como a chorarse a la gente y vive de estarse choreando a la gente yo no puedo no se me da no sé cómo me salió eso de shark tank pero este tipo de cosas me dan como mucha angustia empiezo yo por dentro me empiezo como a comer por dentro y no puedo de hecho ese video dura 10 minutos pero en la realidad fueron como 40 en donde yo ya lo que le pedí a Dios padre que por favor alguien ya se diera para que ya acabara para que ya acabara porque yo ya no podía seguir aguantándome aparte de la risa perdón perdón teotras rapidísimo tú conocías alguno de ellos o sea que nada más sabían alguno que o sea había algún cómplice uno de ellos sabía uno uno de ellos sabía porque necesitaban en la producción alguien de ellos para que desde adentro también les diera cuerda claro pero los demás ok porque yo creo que por eso se hizo tan chistoso porque yo empecé a decir barbaridades porque lo que yo quería era que ya se dieran cuenta que era broma y la bronca es que seguían o sea la respuesta seguía siendo como de veras crece en este producto o sea nos estás choreando o sea no le inviertas un peso más por favor yo tengo que reconocerle Arturo Elías Ayub el humanista que sacó cuando te dice te pido de favor que ya no le inviertas un peso a tu producto o sea ya no era otra era por favor ya párale imagínate cuando le dije que se ahogó mi tío en Tewisla y estas cosas ahí es donde yo quería que ya bueno soltaron la carcajada pero seguían adelante yo era como no era para que ya dijeran corte pero es que cuando cuando dices que se muere el tío en Tewisla y ellos se rían todavía se las volteas y es de no se rían o sea será mi tío y yo tengo que decirte que me reí mucho porque yo alguna vez tengo que reconocerlo y mi hermana por ahí me está viendo yo alguna vez fui a uno de los balnearios que había por ahí en Tewisla entonces me proyecté y dije puta como no tenía yo bronce y flote exacto exacto para agarrar un buen bronceado claro por si no sabes nadar gracias a las sales del mar del mar muerto es que no no yo en serio teo precisamente nosotros cuando preparamos el programa vimos que existía ese ese sketch bueno no es que echa esa broma y dije puta que que se me hizo muy original hacerle una broma a ellos aparte del producto y dije es que el producto es tan irreal que no me sorprendería que alguien llegara con un producto hacia ese programa pero si sacaste que haces lo mejor de cada uno de los por lo menos de Elías Ayub sacaste un humano que eso sí es una realidad vimos un lado que no habíamos visto oye te voy a contar una cosa yo por un proyecto que tengo con otra o sea en lo que trabajo en el día a día fui a Shark Tank y me paré enfrente de los tiburones y hice un pitch te puedo decir que nunca en mi vida había tenido tanto miedo nunca o sea cuando se abren las puertas venía no podía o sea estaba yo aquí entonces me imagino y yo lo que estaba presentando era algo serio y ahora me imagino tú con todo eso es que yo no sé cómo aguantaste tanto tiempo es más pánico es más pánico porque tú sabes que llevas una estupidez de producto sabes que es pitorreo total pero además tienes el peso encima de toda la producción que están contigo en la broma y que saben que esto tiene que salir bien y funcionar y durar cierto tiempo y no la puedes cagar o sea yo no me puedo reír al minuto dos bueno porque no se cae todo y el trabajo de varios porque ya viste que hicimos el bronce y flot y este me hicieron unos gráficos y llevaba yo al demostrador que también eso fue parte del chiste de estarme yo equivocando con el nombre del demostrador entonces es traes un peso encima muy fuerte y por otro lado pues si lo planeaste pero no lo planeaste tanto porque tú no sabes que te van a preguntar cuando me empezaron a preguntar cosas de negocios que yo estudié comunicación para evitar las matemáticas yo no sabía qué hacer entonces si yo sudé creo que bajé dos kilos en esa grabación oye Jesús este aparte del estando a paz es otro tipo de comedia este cuéntanos un poco de esa otra comedia que a lo mejor la gente o no te conoce o quiere buscar donde conocer esa comedia que también haces bueno este hago un programa en YouTube que se llama en la luna con Jesús Guzmán que es un late night show que empezó antes de esta pandemia y la idea era me mandé a hacer un escritorio que es plegable entonces lo doblo y me lo llevo a la casa del entrevistado entonces entrevisto celebridades y ahí llego pero estamos en la sala de su casa y en lugar de sentarnos en el sillón yo pongo mi escritorio con mi microfonito antiguo y mis tacitas y todo y ahí le hago la entrevista es un late night a domicilio entonces hago eso está en YouTube se llama en la luna con Jesús Guzmán búsquenlo ya lleva como llevamos como 100 programas y hoy tienes programas de hecho están Eugenio Derbez Alex Sintek este María León quien quieran ha pasado por ahí hasta Conan O'Brien que tiene un late night show desde hace muchos años en Estados Unidos estuvo de invitado en mi late night y es muy divertido y eso para mí es como pues es como una forma distinta de hacer comedia porque aquí no es la rutina la rutina es algo que tú escribiste y lo tienes memorizado aquí es improvisar todo el tiempo porque no sabes que te va a contestar el invitado y pues tienes que ser simpático tienes que ser chistoso tienes que hacerlo reír hacer reír a quienes te están viendo entonces lo disfruto mucho me gusta mucho estás innovando en ese sentido la verdad porque la idea de tomar el de tomar tu escritorio e ir al lugar donde está el invitado es innovador la verdad la verdad fue una falta de lana yo quería hacer un late night la verdad es que fue una forma de resolverlo yo quería hacer un late night pero no tenía el presupuesto para tener un foro y mandar a hacer una escenografía y entonces y aparte también dije quién fregado soy yo para que Lucero venga hasta el foro a grabar conmigo entonces yo le facilito la vida si yo voy pero entonces dije ok ¿cómo vamos? pues vamos a llevarnos algo de la vamos a hacernos una pieza de escenografía y eso es lo que nos llevamos y acabó siendo el escritorio que es emblemático en los late nights claro gran idea sí tío estás tío estás en mute ah perdón 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 oye este Jesús y hay temas que tú por principios vamos a decirle éticos morales como lo quieras llamar hay temas que dices estos temas no los voy a tocar sí es que es difícil yo trato de no reírme de la tragedia ajena o sea sí sé que hay muchos comediantes como acabas de decir de que se rió de la chava paralítica que se cayó y además la patearon yo trato de no reírme de la tragedia ajena pero sí me río de ese momento de tragedia cambiando el enfoque o sea tú te puedes reír de una tragedia como el temblor el terremoto del 85 o del 2017 pero no te ríes de las víctimas yo me río de las autoridades de quien tuvo negligencia de quien no estaba preparado cambias el enfoque el problema en México es que nada más ven que apenas vas a tocar el tema y ya se empiezan a rasgar las vestiduras porque se está burlando de los del temblor o sea que eso es lo que pasa un poco con el show que está en Netflix donde hablo del Papa todavía no saben ni qué vas a decir pero pero ya porque dices el Papa entonces ya es ay como que falta de respeto entonces si tengo mis límites creo que no te debes de reír por ejemplo de los quemados en una explosión de una gasolinera y reírte como en algún tiempo se usó platanito la verdad le pasó a platanito te iba a decir le pasó a platanito le pasó a platanito pero eso fue hipocresía y doble moral de la gente totalmente acuerdo ese chiste ni lo inventó platanito ese chiste existe desde San Juanico en el 85 es más había otros era que le pasó a tu mamá calcinada luego era ese unas familias que se habían quemado no sé qué que habían abierto un Kentucky Fried Children esos chistes se contaban en todas las reuniones en todas las fiestas todo el mundo se moría de risa y de hecho la gente en ese show cuando platanito lo dijo la gente se rió lo que pasa es que el juegue hipócrita que lo grabó con el celular y lo subió a redes iPhone empezó el ataque pero toda esa gente se rió cuando lo escuchó entonces es lo que te digo es un momento muy difícil para el humor y para la comedia porque ¿qué pasó? oye te voy a hacer una pregunta porque ahorita que estás contando eso voy a contar una anécdota porque una vez se me ocurrió hacer un chiste de por qué estaban enojados la gente de San Juanico con los de la Roma porque estuvo más padre su movida que su que su reventón que el chiste en sí entiendo que no es no es de lo más chistoso pero la persona a la que se lo conté curiosamente se le había muerto parte de la familia en el temblor y no no le hizo mucha gracia de verdad y yo no lo sabía obviamente estoy loco pero no estoy pendejo nunca te ha pasado que de repente tú dices ok me voy por ejemplo de la autoridad y de repente si querés la de refilón si le diste pero de lleno a alguien y es de ay en la torre ya le tocó si me invitaron a una boda en el Four Seasons que fue la primera vez que hice stand-up en una boda que dije que chistoso o sea nunca me hubiera imaginado que en una boda que hicieran stand-up y este y de repente veía un señor que estaba al lado de la novia canoso de pelo largo y la abrazaba y todo y se empezó a meter conmigo que dije ay típico güey calmilludón que dice esta es mi fiesta y yo la pagué yo le estoy pagando al comediante entonces tengo derecho de chingarlo y este y le empecé a decir oye güey pero no sé qué pero tú eres el papá de la novia era el novio era el novio pero le llevaba como 30 años a la novia yo ya lo traía bajada con que usted es el papá ya siente oiga lo está viendo su familia era el novio ese tipo de cosas pasan y eso pasa cuando te metes con el público porque no sabes con quién te estás metiendo hubo un show en el que me la pasé hablando de los orientales y de cómo siempre en todos los viajes siempre te estorba un chino vayas a donde vayas siempre hay un chino por eso son tantos porque le tienen que estorbar a medio mundo entonces estoy hablando de los chinos y luego hay una parte se las voy a decir lo voy a decir pero que es algo que me llama realmente la atención que en el idioma japonés no existe el acento gay y es de verdad ¿por qué no? no existe el acento gay yo tenía cuando era soltero vivía en un edificio y mi vecino era japonés y era gay y hablaba perfectamente español entonces te lo encontrabas en el pasillo y te decía Jesús mañana es mi cumpleaños puedes venir y traerla a quien quieras tráete algo de chuparnos y pasaba a su primo ya luego me decía espérame tantito solo que te comentarás solo que te estorba en qué momento este güey se volvió samurái no hay manera no existe entonces estaba yo con estos chistes y de repente termina el show me prenden las luces del público y toda la primera fila venían de de Sony o de no sé qué empréstor pero ya sabes todos aplaudiendo así de uy no estoy tan mal oye te está te manda saludos Mike Haddad que ahorita lo estábamos platicando que gracias a él hicimos el contacto y pone hola los quiero ok no seas por favor no igual nosotros te queremos también a pesar de lo de lo expresivo de lo efusivo le mandamos un abrazo y un saludo oye de hecho yo un día vi un video que hiciste con Mike hace muchísimos años que él te disfrazaba de terrorista de árabe no es una joya era un era un noticiero entonces yo decía que íbamos con nuestro corresponsal en Medio Oriente ajá y este y entonces empezaba Mike a hablar terminaba y regresaban conmigo dice que al noticiero yo decía estuvo fuerte nadie traducía nadie traducía nada entonces lo hicimos como tres veces y se soltaba él aparte diciendo grosería y media en libanés ya sabes y nadie nadie entendía y nadie se daba cuenta y yo regresaba otra vez y estaban conmigo y decían bueno pues ya lo escucharon están fuertes o sea era una estupidez y después acababa en que si hablaba español pero como no le estábamos pagando no quería hablar español y entonces nos empezamos a pelear por la lana y todo Juan digo Mike es un gran comediante un poco encerrado en sí que no ha querido salir es muy simpático con los amigos y yo creo que con Overdrive ya se ha aventado un poquito en su grupo que es Overdrive se avienta se avienta muy buenas puntadas la verdad nos están haciendo nos están haciendo una pregunta la gente aquí del público Chucho dice alguna vez se te ha olvidado por completo lo que ibas a contar la rutina o sea de repente se fue sí me río me río de mi edad en ese momento sí me ha pasado pero no que se te olvide toda la rutina pero se te olvide lo que sigue entonces empiezo a hablar de que cuando llegas a cierta edad que estás en la calle y ves el reloj y alguien te ve y te dice ¿qué hora es? y tienes que volver a ver el reloj como que tienes ni puta idea empiezo a reírme de estas cosas y entonces digo pues es la edad que vas al cuarto de al lado por algo y regresas en aquello por lo que fuiste y ibas por el martillo y regresas y cero martillo y te echas toda la tarde yendo y viniendo y entonces hago eso me trato de burlarme y reírme creo que la mejor herramienta del comediante de hecho la base del estando pues reírte de ti mismo claro tú eres el centro el tema central de tu estando entonces Gabriel Iglesias ese es el mejor ejemplo ¿no? ¿eh? Gabriel Iglesias Fluffy todo es en base a su gordura y a él como esta mezcla de mexicano y gringo ¿no? es parte de su esencia si, si, si observen todos los estando pero tienen hay una si no es toda su rutina hay una gran parte en donde se están riendo de algo de ellos o sea que están solos de que son malos para agarrar mujeres de que tienen alguna deficiencia física siempre es algo bueno yo quiero preguntarte íbamos a empezar este programa con una cosa que que no sabíamos o sea fíjate porque es real íbamos a empezar el programa con una plática de que no nos gusta de la vida cotidiana así vamos a empezar ¿no? y de repente hoy en la mañana estábamos juntos platicando entre nosotros de unos temas y de repente dijimos ¿por qué no hacemos? ese tema lo dejamos para el final porque sabemos que Jesús tiene una parte en su rutina en la rutina no digas tiene una parte o sea no puedes hacer así estaba yo ya muy orgulloso si no bueno stand innovation si el famoso me caga si claro entonces estábamos diciendo por ejemplo Luis Ernesto tú tenías algún algunos ejemplos si yo odio amarrarme las agujetas amarrarme las agujetas no hay cosa que más odio amarrarme las agujetas porque a cada rato se me desamarran y es volver a amarrar entonces yo todos los zapatos que me compro o son sin agujetas o les compro estas cositas que son de plástico para que ya no tengas estalas porque odio amarrarme las agujetas porque te cansaste que te hicieran beso Pipo seguro exacto a lo mejor es inconsciente a lo mejor es inconsciente si puede ser hijo si es que hay muchas cosas es que es mi tema a ti ese es tu tema porque en el fondo eres un poco grumpy y eso es lo que le da como pimienta a tu personalidad soy amargado y soy un incómodo social la verdad me cuesta trabajo la convivencia y el trato y las dinámicas para hacer todo o sea si me gusta ir a una reunión y todo pero el rollo de arregla te vístete subete al cache llega toda esta dinámica nunca entiendo el saludo abrazo saludo o sea esta tiktok me cuesta pero varias cosas te digo rápido por ejemplo en los baños de los restaurantes quien fue el genio al que se le ocurrió vender dulces allá adentro quien dijo aquí vienen a hacer pipí hay que venderles comida porque se les va a antojar nadie en su sano juicio que estás echando el chupe y todo y ya te estás reventando de pipí ya vas cuando ya estás reventando nadie llega al baño así de puta no llego no llego no llego no manches una tutsi caga que vendan comida en los baños no entiendo como también me caga el wey que tiene el wey que por qué tiene que haber un wey que te asiste en el baño no o sea todos podemos que te entregue el papel así exacto todos vamos solitos al baño en nuestra casa no necesitamos ayuda o sea si ya llegaste al baño y ya pon tú que estabas hasta atrás pero ya te las arreglaste para llegar bajar el zíper sacar aquello hacer sacudir guardar cerrar ya llegaste al lavabo ya te enjuagaste ah pues secarte es un pedo necesitas que alguien te pase el papel que dices wey yo por eso digo wey quieres propina ayúdame con todo el proceso bájame el zíper y sácala o sea porque es como gánatela gánatela claro sí gánate la propina algo que por ejemplo algo justamente que me choca mucho de los estandoperos es que no logren cerrar bien un chiste o logren un cierre mediocre de un chiste un punchline bastante flojo y pidan aplausos que pidan aplausos bueno o haga como que se está riendo de su propio chiste sí también a veces pasa a veces pasa cuando lo estás disfrutando porque te digo lo tienes que disfrutar en el escenario claro que obviamente ya conoces tu rutina lo has dicho varias veces hay veces que entre la energía del público y tú se contagia y está tan padre que hay cosas que te vuelven a dar risa sí eso está padre pero me choca cuando le hacen como ay que bárbaro que cagado soy me morrió era especialista en eso me morrió era aplausos aplausos era de güey en serio te consideras tan mal lo que tienes que estar se lo recordando a la gente constantemente sí por eso yo decía oye el aplauso es de quien lo trabaja claro gánatelo sí totalmente pero a ver rápido a ver otra esto está lo vieron seguramente en el show de Netflix pero es real no les caga que se van a subir a un elevador y aprietan el botón y se prende el foquito y llega otro güey que se va a subir y ve que ya está prendiendo el foquito y a huevo lo tiene que volver a apretar me queda bien así con cara como es que lo apretaste mal pero ya lo apreté y si tiene prisa lo empieza a apretar muchas veces como si fuera un acelerador quisiera que el elevador viniera en chingue y todos adentro vinieran ay no apriétene apriétene no apriétene es que sí es que aparte Chochos y yo en algunas cosas también somos bastante grompis entonces hay muchas cosas que a la gente por ejemplo yo no tolero no aguanto de verdad me cagan las bodas por ejemplo y me cagan por todo lo que decías toda la parafernalia arréglate vístete que no sé qué y que no sé cuánto entonces sí también en relación a esos temas me siento bastante sabes que estoy feliz te les voy a decir una cosa yo soy como Andrés Manuel y a mí la pandemia me vino también como anillo al dedo porque sabes qué yo soy feliz dice que a los meseros les pongan tapabocas güey porque se la pasaban escupiéndote en la comida o sea se la pasaban hablando siempre arriba de tu plato y todo con P para que pueda echar todavía más la pizza de peperonis para usted quiere peperonchino una pregunta que me acaba de venir a la cabeza y yo desgraciadamente para a la mente para bien o para mal tengo una risa a veces demasiado escandalosa como comediante cuando hay un cuate que de repente dices este güey sí se está riendo o sea ya encontré te ayuda no te ayuda te distrae no te distrae gente como yo depende las dos hay veces que ayuda y esa risa jala la risa de los demás pero hay veces que si ya es demasiado te empieza a distraer a la gente ¿no? porque ya la gente ya no te está poniendo atención está esperando ¿cómo se llamaba este personaje de Eddie Murphy que se reía así que era escandaloso Eddie Murphy su risa es muy característica pero hay hay un personaje que tenía que era que era creo que era el otro creo que era bueno según yo era en la película que hicieron de Coming to America y era el personaje el de Arsenio Hall claro que era el el ayudante que por cierto la secuela la van a estrenar como que en tres días una cosa así en Amazon Prime o eran los tres peluqueros que eran esos que era uno uno pelón esos si eran buenísimos oye Jesús pues a ver sabemos que te tienes que ir porque tienes el programa al rato este no queremos que se acabe pero pues tenemos una sección en donde no hablamos de lo que es Jesús Guzmán o sea en su carrera y en su vida profesional queremos conocer un poco más al Jesús Guzmán ser humano ok entonces te vamos a hacer dos preguntas al azar esta sección se llama la tómola y de aquí sacamos unos papelitos bueno el tío tiene su Darth Vader yo tengo mi cajetilla esta de metal y hacíamos una pregunta en esta ocasión voy a sacar yo la primer pregunta tío si estás de acuerdo si por favor ok ah y mira y mira que salió cuál es el mejor recuerdo que tienes de la prepa o universidad el mejor recuerdo uff es que como en cinco segundos resumes tantas cosas en una el mejor recuerdo de la prepa o de la universidad hijo marcial les voy a hacer lo voy a ser sincero mi historia estudiantil no fue tan chistosa muy mal estudiante yo odiaba la escuela este me trataba de escapar siempre por eso trataba de nunca estar era raro que yo estuviera por ahí en las aulas por eso te digo que mike y yo nos veíamos más en el club que en el cumbre pero porque yo casi nunca estaba pero uno de los mejores recuerdos mira yo fui a una prepa después que era un antro espantoso porque me corrieron del cumbre me corrieron del vista hermosa y entonces llegué a un antro en donde había puro corrido del cumbre y del vista hermosa y del albatros y de así entonces corridos del albatros si imagínate eran cactus si si exacto entonces era puro corrido de muchas escuelas y yo me acuerdo que el primer era un antrazo porque aparte era puro niño problema ¿no? estás de acuerdo que pues güey es del cumbre es del vista hermoso hijos de papi con lana pero aparte corridos entonces era puro güey entonces llego yo el primer día a este antro que se llamaba el CEM que le decían se llamaba el Centro Educativo México que le decían el Centro Empatador de Mota ¿no? pero bueno y entonces primer día y no sé por qué diablos me senté hasta adelante porque dije yo no quiero ver a nadie porque me van a acabar o sea que iba a ser era como el primer día en la cárcel ¿no? que entras con tus cosas ya sabes yo así en el asiento desde hasta adelante y así me metí para la primera clase viendo al profesor así de nuevo volteando nada acaba la clase sale el profesor y empiezo a ir Guzmán Guzmán y volteo y un cuate del Vista Hermosa ¿qué onda güey? no es que no Guzmán Guzmán y volteo y un güey del cumbre ¿qué pasó güey? Guzmán Guzmán ya volteo conocía como a 20 güeyes todos eran cuates y entonces así fue un gran día fue un gran día y de ese también te corrieron güey de ese sí lo acabaste también me corrieron sí entonces fue cuando me empecé a dedicar a la comedia ¿no? entonces pues si se me da decir estupideces pues bueno pues vamos a cobrar ¿no? es una maravilla sin dudas este Jesús ¿cuál es tu libro favorito y por qué? uff qué buena pregunta la biblia ¿eh? la biblia como Peña Nieto la biblia la biblia pero en este en esta donde porque no yo creo que tú tú vas vas a saber mejor o sea en la primera edición este hay un libro ok yo creo que fue de los primeros libros que leí y me gustó muchísimo y siempre hasta la fecha he querido hacer una película y ya si me voy a alguien que me copie la idea pues ni modo pero es un libro a mí me gustaba mucho me voy a ir un poco más atrás era un escritor mexicano que se llama Luis Espota un libro que se llamaba casi el paraíso ese libro me encantó es la historia se los digo rápido porque además está escrito como película de Tarantino te está contando dos historias a lo largo del libro que al final acaban convergiendo en una sola y te das cuenta que estos dos personajes del principio en realidad es el mismo al final es uno bueno al final de la mitad en adelante entonces es un libro que habla de un príncipe italiano que llega a México y le dicen que se venga a México porque estaban en una época en donde la aristocracia era como era todo el bluff y todo era banal y todo era ya sabes casi como ahorita no igual pero no tenían Instagram entonces todo mundo echaba las fiestas por la ventana porque tener al príncipe Hugo Conti en mi casa y entonces este güey ni era príncipe ni nada era un vividor que se vino a México y entonces se acostaba con todas las hijas de todos los políticos ya les conté más o menos el libro pero el chiste es qué pasa después entonces ese libro por la narrativa y por la forma en cómo construye la historia y la historia misma fue de los que más me marcó casi el paraíso de Luis Spota ok la siguiente pregunta no te la va a hacer chochos ok hijo no no sí 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 es que hazlo ok puta madre ves soy como así hazlo tuyo la película que puedes ver y ver una y otra vez y que no no la puedes dejar de ver ok so you know Scarface you know you know Antonio Antonio Montana man cause in this town first you get the money then when you get the money you get the power and then when you get the power you get the pussy ok Scarface yo creo que Scarface y el padrino serían esas dos claro porque cabe mencionar que a quien no ha visto a quien ha osado no ver a Jesús Guzmán yo creo que una de sus mejores interpretaciones e imitaciones son Al Pacino y Robert De Niro sin lugar a dudas soy muy fan y la del papa la de Juan Pablo II oye el día que imitaste al papa el día que yo fui al Fab Crowd de verdad fue una risa muy honesta fue una carcajada muy cañona porque hablabas del babear y todo me dio muchísima risa todo surgió porque este estando yo trabajando en Argos con Epigmeno Ibarra ya pagué mis culpas este en un evento público hicimos un había un evento para vendedores quería vender este bueno había como patrocinadores y todo entonces había un break para decir vámonos a tomar café era como el break necesitábamos algo que dijera en video vamos a tomar café y a mí se me ocurrió había un pop-it increíble del papa que era impresionante porque era la cara del papa como viejito y encurvado y todo entonces en ese momento se nos ocurrió y saqué al pop-it pero yo estaba lo estábamos haciendo en vivo aparte estaba aquí la cámara y ellos lo estaban viendo acá en el salón de convenciones de aquí al lado y entonces así grandote y entonces yo empecé con el pop-it a decir tenía como que un librito en las manos entonces yo lo que hacía era que el papa estaba leyendo entonces decía al propietario de un suro placa 527 favor de salir a mover bueno era o sea la gente lloraba entonces ya salía vamos a tomar un café y de ahí salió la idea es enorme es enorme la del papa oye ahorita ahorita que te haga la siguiente pregunta antes nos preguntan ¿quién es tu comediante favorito? hacia hoy en día no de los de los viejos de hoy Larry David Larry David que es el creador de Seinfeld me quedó en inglés si no bueno ah ok fue inglés lo dije es que si ya lo han llevado a ruso no no este wey es el creador de Seinfeld después hizo su serie y este en donde creo que me identifico mucho con este tipo ven que les dije que soy un incómodo social y él lo es así es hagan de cuenta que soy o sea de verdad mi esposa lo sufre porque si soy el wey que está en el restaurante y estamos platicando y estoy viendo mientras tú me estás platicando yo estoy viendo como el mesero está hablando encima de mi sushi y está hablándole a la cocinera y en lugar de traer me paro voy por el sushi lo trae o sea soy muy de esos detalles de pues porque si hace cita ¿para qué me das cita si llegamos y va a atender conforme fuimos llegando entonces ¿para qué me das cita? entonces me pongo a discutir mucho con la gente entonces cuando lo veo en Seinfeld es como ahí estoy entonces lo disfruto mucho este y mira curiosamente me salieron dos preguntas similares por por el contenido ¿estás viendo alguna alguna serie actualmente que te guste recomendar? muchas muchas y casualmente ninguna es de comedia más que esa de Curb Your Enthusiasm pero la verdad es que me gusta mucho la serie como de suspenso de quién fue el asesino entonces acabo de ver una que es de Showtime pero creo que la están dando en HBO que se llama Your Honor que es con Ryan Cranston que era el actor de Breaking Bad que tiene que entrarle al chanchullo por su hijo exactamente y él es un juez estoy viendo esa y acabo de ver una que me fascina que se llama que es HBO que se llama Succession una maravilla sí sin lugar a dudas es como es un Carlos Slim que está viendo aquí y ves como la familia se destroza por quedarse con el negocio del papá pero está hecha y escrita y actuada sobre todo actuada sí oye hay otra ya por último hay otra de HBO también que se llama The Night Off la noche The Night Off esa tampoco la he visto esa es una temporada véanla maravilloso oye Jesús te cuento uno de los dos con los que estás platicando hoy no voy a decir quién para que no se sienta mal al aire se le olvidó grabar el programa de la semana pasada y este y lo digo porque nosotros tenemos una sección en la que el invitado le hace una pregunta al siguiente invitado sin saber quién es el invitado ok y luego te decimos obviamente la pregunta que te toca entonces lo primero es qué pregunta le haces a nuestro próximo invitado o invitada ok este cuál es su talento inútil todos tenemos un talento inútil este hay quienes hacen rollito en la oreja y se lo mete se la mete la oreja este yo por ejemplo puedo decir las palabras las cosas al revés este si me dices una oración y te voy diciendo las cosas al revés así mentalmente o sea como un palindromo humano eres así es sí ok wow ese sí es un talento inútil pero talento al fin y al cabo o mordilán eso es palindromo al revés ajá mordilán estereotipos ¿eh? estereotipos ¿cómo estereotipos? el nombre del programa ¿cómo sería al revés? ah este perdón sí yo sí varios estereotipos estereotipos sopite oreos oreos no espérate estereotipos sopite oreos ok son como son como disco de oreos así como disco de ACDC al revés entonces como no tenemos la pregunta grabada te la voy a decir yo te la dejó el escritor Juan Miguel Zunzunegui que aparte es historiador deja la pregunta es ¿qué es lo que te motiva para ser feliz? muy buena o sea aquí es donde te das cuenta que la pregunta que tú le echaste al otro es una pendejada pero cada quien de acuerdo a su personalidad y a lo que tiene no el equipo que trae este este es un intelectual es una muy buena pregunta inteligente ¿qué es lo que me motiva a ser feliz? ¿sí? ¿qué es lo que te motiva a ser feliz? disfrutar el momento disfrutar lo que tengo hoy disfrutar lo que soy hoy porque mañana no sabemos especialmente en esto que estamos viviendo entonces siempre he ejercido y más últimamente yo sé que suena trillado pero de verdad es algo que lo puedes ejercitar trato de disfrutar cada momento de cada cosa que hago si salgo a comer disfruto mucho la comida disfruto la compañía disfruto una buena plática disfruto las risas de verdad trato de estar y no creo que es una cuestión de gurú de estar en el aquí y el ahora no pero es tratar sí de estar un poco en el momento y de verdad disfrutar y contar más tus bendiciones claro maldiciones y tus quejas ¿no? 100% excelente bueno Jesús antes que nada de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estereotipos y nosotros tenemos la costumbre de darle un diploma obviamente ahorita tiene que ser virtual porque no podemos estar contigo pero un diploma virtual a nuestros invitados si no lo alcanzas a leer te lo leo dice es un orgullo para nosotros nombrarte estereotipo honorario por haber participado en el programa con el tema la comedia por todos lados permitiéndonos conocer tanto al público como a nosotros un poco más sobre tu apasionante carrera y ayudándonos además a crecer como seres humanos siempre contarás con la amistad y el agradecimiento de Ana Luisa nuestra estereoproductora del Chochos y el Tío de verdad Jesús muchísimas muchísimas gracias por haber estado con nosotros este diploma Jesús se lo estoy mandando a Paola en este momento para que lo tengas de manera virtual pero para que lo tengas porque para nosotros es muy importante y estamos súper súper agradecidos de que hayas venido con nosotros y nos hayas hecho reír y enseñado tu trayectoria y contado tus anécdotas tan bonitas al contrario yo estoy encantado de la invitación y de participar con dos tipos como ustedes tan agradables tan risueños y tan dispuestos a gracias porque les gusta lo que hago y para mí es un honor siempre que alguien voltee a ver lo que haces que lo aplauda y que lo disfrute porque de verdad eso es de lo que se trata nuestro trabajo cuando ves que alguien disfruta o aprecia lo que haces es la mejor medalla que te pueden dar así que les agradezco mucho la invitación y sus risas y todo de verdad muchas gracias oye perdón te interrumpí pueden seguir a Jesús Guzmán en Twitter o en Instagram en arroba soy Jesús Guzmán síganlo porque además lo que decía hace rato que veía él anécdotas y que veía cosas que le pasaban en el día a día él lo pone mucho en Twitter y son cosas que les van a divertir mucho y también obviamente sigan al programa de Jesús en YouTube que es en la luna con Jesús Guzmán busquen también el especial que tiene en Netflix que es en serio o sea es en serio se llama así el consumidor no crean que se lo estoy diciendo de broma o sea es en serio se llama es en serio de verdad lo van a disfrutar muchísimo y de verdad Jesús muchísimas gracias estoy convencido de que tienes que regresar otro día a estereotipos hablar de muchos temas se quedan en el tintero y sé que que hay para platicar y para divertirnos mucho y voy voy a ser como 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 fan from hell este aprovecharme del momento pero me encantaría que invitaras a la gente a ver estereotipos pero con una imitación ¿cuál quieres? la que prefieras no pues ¿cuál es tu favorita? híjole es que la del papa se me hace formidable espérate espérate alpachino es genial ok ya lo hicimos en Scarface entonces ok tendría que ser más un poco alpachino de ahorita pero si va a tener que ser en inglés porque Robert De Niro claro la que quiera y luego en español se rompe la personalidad ok entonces sería así como esperen sería así como ok ok so I want you to watch Stereotypos with these two crazy guys LTO and El Chochos I don't know what the fuck that's about so watch them every time they're on Instagram ok your friend Al Pacino recommends it so watch Stereotypes or Stereotipos and you will end up saying hurrah enorme eso es de verdad enorme muchísimas gracias sabemos que te tienes que ir al ahora sí que al programa ahora sí que a seguirle taloneando y nos encantaría quedarnos más tiempo contigo pero sabemos que esto es así de verdad muchísimas muchísimas gracias un abrazo a la distancia y estoy seguro que nos vamos a volver a ver aquí en Stereotypos muchísima gente te manda felicitaciones y todo luego si no tienes nada mejor que hacer que checar los comentarios el programa se queda se queda grabado en Facebook y también te vamos a hacer llegar la liga de YouTube y de Spotify para que puedas hacer con él lo que quieras esos de los comentarios son mis tías les di una lana para que estuvieran mandando corazones y preguntas pues mira entre ellas tu tía Jazmín Hernández dijo extraordinario o sea que está bien mi tía es un poco ciega pero es linda es muy buena onda tiene gases también tiene un problema de gases pero bueno señores muchísimas gracias gracias a ti Jesús y de verdad nos vemos la próxima claro que sí gracias Jesús un abrazo bye bye que gran tipo que barbaridad gran tipo gran tipo y vamos a cerrar ahora el programa además todo todo por arriba o sea como debe de ser porque ahora entra con nosotros nuestra estereoproductora de Ana Luisa así es ahí está girando todo por arriba y con el volumen alto lo entra ella con todo arriba te digo pero todo arriba o sea el volumen arriba todo arriba ¿cómo estás estereoproductora? bien bien ¿y ustedes qué tal? muy divertidos muy contentos muy contentos tomando nuestro café ricolto déjame acercarlo para que se vea bonito salud yo también salud chocalas 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 y sé que nos vienes a platicar precisamente de algo parecido ¿verdad? sí no de hecho tal cual vengo a platicar de café cuéntanos vos y del mejor café que es ricolto café fíjense que ricolto café es esta empresa que antes bueno no también ahora distribuía café para empresas ¿no? a nivel mayoreo y también rentaba máquinas automáticas que si tenías una reunión de trabajo ¿no? de estas juntas entonces podías rentar tu máquina y además ellos te llevaban el café y aparte también distribuían el café para que tú en tu cafetera tomaras ricolto café y ahora con la pandemia pues tenemos esta facilidad de que nos traen el café a nuestra casa entonces te metes a la página de ricolto café punto com ahí ves las diferentes opciones que tienen que mira ahí estamos viendo un paquete este paquete es maravilloso porque junto con con el café traen esta esta prensa francesa para que hagas tu café pero además es termo órales entonces si tú eres muy cafetero haces tu café eso está buenísimo y te llevas tu termo se me hace maravilloso buena idea ese paquete se me hace maravilloso además de que venden el café también por kilo hay en grano hay molido que si tienes la cosecha de Chiapas la de Veracruz también hay con sabor a canela este y a la puerta de tu casa el servicio es maravilloso se me hace un servicio impecable porque viene un chofer en su Uber te entrega te entrega el café si dime tío nada más para que la gente no se le vaya aunque voy a poner aquí el nombre para que vean como se escribe ricolto nos decías que la página es ricoltocafe.com.mx correcto ricoltocafe.com.mx y ya me están pidiendo por ejemplo ya me están diciendo chochos yo quiero café pero me están mandando un mensaje de Whatsapp Sofía no sabes que buen café de verdad nosotros nos hicieron favor de mandarnos unas muestras de este café y de verdad está muy muy bueno hecho por agricultores y personas cafetaleros mexicanos está buenazo mira Juan Carlos Medina nos está diciendo yo tengo una de esas prensas francesas de termo y es una maravilla vamos a volver a poner la imagen o sea puedes pedir el café en kilo y aparte la prensa o sea te las mandan todas a la comodidad de tu casa sí eso está buenazo porque te lo mandan a domicilio al día siguiente no de tu pedido no son de 3 a 5 días de entrega te metes a la página se aceptan diferentes tarjetas también Paypal o transferencia electrónica aceptan tarjeta de presentación esa creo que no no creo no creo no pero aparte si mal no recuerdo Ana y corrígeme en la página también hay para que lo hagas vía whatsapp o sea puedas hacer la solicitud por whatsapp y comunicarte con ellos no y yo me da más por presumirles pero cómo será de bueno que de este lado dice ricolto sí está buenazo y de este lado dice estereotipos porque como a la gente que nos ha estado siguiendo esta semana en nuestra página de facebook sacamos una iniciativa para todas las empresas que están ahora trabajando con nosotros nosotros no nada más hablamos porque nos digan ahí está el producto sino lo probamos es un producto que conocemos es un producto que probamos un producto que lo usamos en la casa de cada uno de nosotros y le damos el sello de calidad de estereotipos entonces si tenemos la confianza como usuarios del producto de decirles que realmente es un buen café que se está de verdad vale la pena probarlo hay distintas mezclas decías que incluso hay con canela no este Ana sí también hay con canela y mira si es un producto de calidad aquí en casa mi marido es cafetare cafetalero bárbaro o sea toma café todo el día no voy a decir que marca compraba yo anteriormente pero era mala porque la buena es ricolto pero ahora cambiamos a ricolto y es el pedido que se hace aquí en casa la pregunta del que yo estoy tomando ahorita el molido es diferente al molido tradicional de cualquier café o sea es un molido como más no sé cómo llamarlo porque no sé no sé es como no es como polvo exactamente no es polvo no es el polvo está muy muy bueno me gustó la verdad te voy a decir cuál es la ventaja la ventaja también es que sí tienen como una atención personalizada sí me estaba comentando angélica que además por decirte no te gusta el café tan oscuro no hay la opción de que te dice a ver cuál es el grado de cuál es el grado de si te gusta fuerte no tanto etcétera sí y están preguntando que de dónde hay de Veracruz este este según yo es de Veracruz está re bueno aparte a mí ya lo que me pasa con el café me encanta olerlo el olor sí o sea yo podría ser cocainómano de café entonces puedo estar así todavía pero hijo sí huele que bueno de verdad huele huele que alimenta desde el momento que se está haciendo en la cafetera no sé si les pasa que hay olor a café que dices qué están haciendo estoy haciéndome mi café este huele rico este no huele bien pregunta Ana María ¿hay descafeinado? sí ok no de verdad sé que va a sonar ahora sí que infomercial barato de llame ya pero aquí sí es la neta del planeta o sea les estoy enseñando que sí lo tenemos en casa es algo que nosotros antes de atrevernos a hablar de un producto al aire lo probamos y ya que lo probamos podemos hablar realmente de lo que sabemos lo tomamos de distintas maneras incluso así como como existe este combo del café con la prensa francesa y el termo que está padrísimo también existe la maquinita esta que vibra para hacer el cappuccino también tienen jarabes porque luego hay gente que le gusta meterle jarabes a los a los cafés de diferentes sabores sí que si el café el irlandés que si el café el cappuccino sí y también el calate chochos incluso no sé si viste chochos venden uno que es un café en saco como de estos de yute este para regalar también viene para regalar no sí sí entonces 250 gramos sí de verdad lo recomendamos muchísimo durante toda la semana vamos a seguir poniendo mensajes de ricolto les repito les repito la dirección es ricolto punto com no ricolto café ricolto café ricolto café punto mx punto com punto mx ricolto con k café ricolto café punto com punto mx pues gracias jefa muchas gracias y gracias y gracias a la gente de ricolto que nos mandaron de ricolto muchas gracias salud les recordamos a toda la gente que a partir de de ya este programa bueno de ya en el momento en que se suba y todo el proceso tecnológico pero ya van a poder encontrar otra vez los programas en spotify este programa seguro mañana ya está en spotify seguro mañana ya está en youtube y digo seguro porque hoy si lo estoy grabando o sea que si seguro va a estar este síganos en youtube síganos en spotify obviamente síganos por favor en facebook síganos en twitter a nuestra querida estereoproductora la pueden seguir en twitter como arroba nalu 7408 a chochos lo pueden seguir como arroba loporti la última es y porque le salió lo italiano y a un servidor me pueden seguir como arroba lectio además la cuenta de twitter es estereotipos3 en instagram también nos encuentran como estereotipos3 o sea no hay manera de que no nos encuentren y ahora en estereotipos en spotify y ahora estereotipos en spotify vean los comentarios digo vean los los posts que ponemos comenten participen acuérdense que todos somos estereotipos y Ana ya que estás aquí como nuestra querida estereoproductora que eres presúmenos quien viene la próxima semana la próxima la próxima la próxima semana tenemos a Beatriz Coyaz quien es socia de una muy querida amiga que tienen una empresa llamada Alimetría y esto de que va es lo que quiero que me digas porque a mi me da miedo ese tema no yo si sé que es pero es que es un cinismo si yo lo digo o sea lo puedes decir chochos lo puedes decir tú que lo diga yo es el cinismo máximo pero va a ser un programa que en teoría me va a hacer mucho bien debería de si haces caso a todos nos va a hacer mucho bien ellas son especialistas en todo lo que es el tema de nutrición entonces tienen unos conocimiento bárbaro nos van a dar toda una cátedra de lo que sí y de lo que no y todo lo que creemos que estamos haciendo bien y que por ahí no va o que creemos que estamos haciendo mal y pues no estamos tan equivocados o sea que nos van a decir que es mentira comer verduras para hacer bien no eso creo que no puede ser así bueno entonces lo que sí estoy seguro y eso es una realidad para todos los que nos vean es que vamos a hablar del tema de la nutrición pero no vamos a hablar de un programa de adelgazagordos sino vamos a hablar de la realidad de lo que debe de saber y todo realmente sustentado con la ciencia no con gente ahí que se hizo quién sabe de qué forma para adelgazar gente sino es conocimiento entonces sobre todo un cambio en los hábitos y para mejorar la vida ¿no? al final y al cabo no y es algo que nos interesa a todos porque es algo súper importante para niños para no tan niños para grandes para todas las edades la nutrición y el cómo comemos un estilo de vida que es lo que estamos comiendo o sea tener un estilo de vida diferente y saludable ¿no? súper importante a todos los que nos están viendo yo les doy las gracias les vuelvo a recordar www.ricoltocafe.com.mx les doy las gracias y en lo que a Luis Ernesto refiere los veo el próximo jueves en Estereotipos gente saldespídanse muchas gracias a todos gracias Ana gracias espero se hayan divertido muchas gracias yo también los vemos en la próxima gracias por seguir esta emisión de Estereotipos nos vemos el próximo jueves 6.30 de la tarde por Facebook Live hasta la próxima bye bye hasta el jueves que entra bye bye